¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos del periódico Noticias de Chiapas? Estamos desde el Parque Bicentenario, donde ya pueden observar. Esta es una nueva fila de personas que están llegando, se están sumando a los que ya están. En este parque desde hace unos ocho días, estas personas se están entregando cejas de comar para sumar a este nuevo movimiento de personas que han agregado. Estamos enseñándoles prácticamente, hoy se van a concentrar, están en el Parque Bicentenario para definir si salen en caravana el próximo 6 de junio o esperan la atención a la autoridad. Ayer les decía el dirigente del Centro de Administración Humana que se rompió el diálogo, se rompió las negociaciones. Hoy van a ofrecer una conferencia de prensa alrededor de las 11 de la mañana para poder informar a la comunidad migrante qué van a hacer. Sin embargo, les decía, ellos están llegando, están arribando más personas de Venezuela, Honduras, Salvador, Guatemala, Nicaragua, países africanos. Están llegando, están llegando a este parque Bicentenario que se ha convertido en el punto de concentración de miles de migrantes que buscan llegar a la frontera norte para cruzar a los Estados Unidos. La mayoría de ellos que estamos viendo tienen la idea de llegar a la frontera norte, ya sea vía terrestre, en avión o dependiendo la forma en que puedan caminar, puedan darle los documentos, puedan darle la visa por razones humanitarias. Aquí son los mismos migrantes que se han organizado para recibir papeles y entregárselos y hacer una base de datos que hasta hace dos días era de más de 7 mil personas, hablan de 11 mil personas que pudieran salir caminando desde Tapachula hacia la frontera norte. Hoy estamos a una hora de que inicie la concentración masiva de personas, pero ya hay varios en esta zona de Tapachula, les decía amigos del periódico Noticias de Chiapas, está concentrándose en la población, en esta zona de Tapachula son niños, mujeres, personas adultas, adivines discapacitados, hombres solos, que están llegando, si usted puede observar, están llegando en taxi, en combi, caminando. Muchos van a la Comar, están viniendo pues de hacer su cita para poder entregarla a lo que es los mismos migrantes, han formado alrededor de 50 delegados para poder organizar este grupo que, les decía, no ha causado violencia, ha permanecido una o dos horas en el parque de bicentenario y se retiran a sus casas en renta. Ellos, ha sido un grupo muy pacífico, no ha violentado. Lo que sí, les han pedido que, pues, recojan la basura antes de que se vaya el mismo dirigente de la organización del Centro de Derechos Humanos. ¡Manolo! Les ha dicho que recojan la basura, que dejen limpio, que se tenga pues todo para que puedan, la población no los explique, porque ha sido una constante de las críticas de los migrantes. Recordar que Tapachula es el punto neurálgico de la migración y que es este lugar en que se ha convertido, les decía, pues ya en el punto de reunión, aparte del parque central que ha dejado de ser ahora es el parque bicentenario, el cual pues también ya busca, pues está reuniendo a cientos de personas para poder movilizarse a la frontera norte, que es donde la mayoría quiere llegar para poder cruzar a los Estados Unidos, amigos del periódico Antigua.